...dando inicio al programa del conversatorio Nuevo Código de Catalogación Internacional RDA. Iniciaremos con un mensaje de bienvenida a cargo de la licenciada Rosa Noyola, decana académica de grado de la Pucamayma. Gracias. 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 Continuamos con un mensaje. Gracias. 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 Galileillo. Now rip 추천. Gracias. esquνα. 습니다. El strategio金 y Чc. enwhere en la misma acción? c куда n ir crayna? adhesiva. cd pfou which c道u? c d time. und cumplan? una nueva acción? c structured? argued? a veingf? cdp? Candempera? de los recursos de información. Permite la descripción de todo tipo de recursos, análogos, tangibles y digitales, catálogo en la web, entre otros. Como podemos observar, la RDA no solo se aplicará en los catálogos de bibliotecas, sino que su estructura es más amplia. Es aplicable tanto para bibliotecas como para otras unidades de información, archivos, museos, entre otros. Lo que significa que no es de uso exclusivo de la bibliotecología, sino que puede ser utilizado por grupos relacionados a esta área del conocimiento, instituciones, empresas, que lleven a cabo labores similares en la descripción de recursos de información. Vanegas y Castillo concluyen que para que el catálogo de las bibliotecas siga representando un papel importante entre el gran número de recursos de información a que se tiene acceso, se hace necesario adaptar las antiguas prácticas a un nuevo medio que responda al actual entorno de la información y las tecnologías. A manera de información, les presento algunas de las bibliotecas que ya están catalogando con la RDA a nivel internacional. Y por último, me permito presentarles a la licenciada Rumanía Ortiz, quien compartirá con todos nosotros su trabajo de tesis para optar por el grado de magíster en bibliotecología en la Universidad de Sevilla, España. Estudio de transición de la regla de catalogación angolamericana a la RDA en bibliotecas. Rumanía es una joven profesional, banileja, con mucha vocación por los procesos técnicos. La descubrí mediante una visita que hice a la Mediateca del Centro Cultural Pereyó en Baní, donde se ocupaba de encargada de la Mediateca. Es licenciada en informática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue encargada del Centro de Documentación para el Desarrollo Forestal, CEDAT. Tiene cursos de bibliotecas digitales. Ha participado en diversos entrenamientos sobre gestión de bases de datos bibliográficas, gestión del conocimiento y uso y aplicación de los sistemas de información en países como El Salvador, Trinidad y Tobago, Costa Rica. Eventos organizados por el ICA y el CAP. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de catalogación de la Biblioteca Rafael Herrera Cabral de este campo. Le dejo con Rumanía. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Para los que llegaron ahora, ya hemos dado inicio al conversatorio. Se dio un mensaje de bienvenida y palabras de doña Dulce María Núñez de Taveras, directora del Sistema de Bibliotecas de la Pucamayma. Ahora continuamos con la presentación del trabajo de tesis, estudio de transición de las RCCA a la RDA en bibliotecas de la Universidad de Sevilla, España, por la licenciada Rumanía Ortiz, coordinadora de procesos técnicos de la Biblioteca Rafael Herrera Cabral, Campus Santo Tomás de Aquino. Pasada la presentación de la licenciada Rumanía Ortiz, vamos a tener un resumen de la ponencia por el licenciado Orlando Tobón y aprenderemos el panel moderando también el licenciado Tobón el mismo. Pasado el panel, o en el momento del panel, tendremos también una sorpresa que nos trae EBSCO en la persona de el señor Rafael Lagares. Tendremos una pequeña rifa. Damos la bienvenida a la licenciada Rumanía Ortiz. Muchas gracias. Muy buenos días, todos y todas. Agradezco al sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la persona de su directora, licenciada Dulce María Núñez de Taveras, la oportunidad que me ha brindado de poder compartir un resumen de los resultados de mi tesis en este día con todos ustedes, a sabiendas de que son los profesionales más destacados del país en el área de la bibliotecología. El contenido de esta presentación va a girar en torno a estos cuatro acápites, que son introducción, objetivos y metodología, estructura del estudio y conclusiones. El surgimiento del Internet y el desarrollo experimentado por la tecnología de la información y la comunicación a partir de la década de los 90, originan cambios profundos en la organización de la información en el entorno de las bibliotecas. Como producto de estos cambios, hoy en día las bibliotecas se enfrentan a un nuevo escenario, el cual es denominado comúnmente como universo de información. Este universo está compuesto de nuevas fuentes en múltiples formatos. Por esta razón, los organismos responsables de las normativas de control bibliográfico a nivel internacional, como son la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, IFLA, American Library Association, ALA y la Library of Congress, entre otras. Estos organismos inician un proceso de actualización de dichas normativas. Una de las normativas más importantes para la organización de la información en el ámbito de la biblioteca son los códigos de catalogación, siendo uno de los más importantes las reglas de catalogación angloamericana segunda edición, las cuales en su momento llenaron las expectativas para las cuales fueron creadas. Pero hoy en día se ha creado un nuevo código de catalogación denominado Recursos de Cricción y Acceso, RDA, el cual fue creado con el fin de sustituir dichas reglas. Este estudio tiene por objetivo general identificar las implicaciones del proceso de transición de la regla de catalogación angloamericana segunda edición al nuevo código internacional de catalogación RDA. Los objetivos específicos de este estudio son describir el control bibliográfico y los estándares utilizados para la organización del conocimiento en el entorno bibliotecario, conocer los factores a tomar en cuenta para el proceso de transición a la RDA, analizar los cambios que requiere el formato MAL-21 para la codificación a la RDA, analizar el nuevo esquema de la norma ISVD y describir la importancia y funcionalidades de la nueva herramienta RDA Toolkit. Para el logro de los objetivos propuestos en este estudio, se llevó a cabo una metodología basada en la revisión de la literatura existente a nivel internacional, especialmente en formato digital. En primer lugar, se realizó un breve recorrido por el control bibliográfico y los estándares utilizados en el entorno de la biblioteca. En segundo lugar, se describieron los principales estándares que hacen posible el intercambio de información bibliográfica a nivel internacional, como son formato MAL-21 y la norma internacional de descripción bibliográfica y ISVD por sus siglas en inglés. En tercer lugar, se reseñan los modelos conceptuales en los cuales se fundamenta el nuevo código RDA, que son requisitos funcionales para los registros bibliográficos, FRBR por sus siglas en inglés y requisitos funcionales de los datos de autoridad, FRBR por sus siglas en inglés. En cuarto lugar, se explica el código RDA, incluyendo antecedentes, características, estructura, entre otros, además de la actualización del formato MAL-21 para la codificación de RDA. Finalmente, se destaca la importancia y funcionalidades de la herramienta de la herramienta RDA Turquía. El estudio, este estudio se estructura en tres grandes temas, que son control bibliográfico y los estándares, recursos de descripción y acceso, RDA, y herramienta RDA Turquía. Como todos sabemos, el control bibliográfico ha estado presente en la biblioteca desde que estas surgen. Lo único que ha cambiado son las técnicas utilizadas para ejercer dicho control. A partir de la década de los noventa, se inicia un proceso de actualización de los fundamentos de los códigos de catalogación. Este proceso de actualización incluyó la creación de dos modelos conceptuales, que son FRBR, publicado por la IFLA en el 1998, el modelo conceptual requisitos funcionales de los datos de autoridad, FRAD, publicado por la IFLA en el 2009. Se actualiza la norma internacional de descripción bibliográfica, ISBD, publicada por la IFLA por primera vez en 1971, y actualizada para este proceso de transición en el 2007, en su versión preliminar, y en el 2011. Se actualizaron los principios de catalogación, conocidos comúnmente como principios de París, ahora denominados principios internacionales de catalogación. Estos fueron publicados por la IFLA en el 2009. Se actualiza el formato MAL-21, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 1966, y actualizado para este proceso de transición, iniciando en el 2008 y concluyendo en el 2014. Se actualizan las reglas de catalogación angloamericana, segunda edición, publicada por la American Library Association en 1978, y sufriendo diversas actualizaciones hasta el 2003. Ahora vamos a detallar cada una de estas normativas, iniciando con los modelos conceptuales. Los modelos conceptuales se crean con el fin de servir como marco teórico en la creación de los códigos de catalogación, acordes al nuevo entorno digital. Estos modelos explican de forma conceptual el nuevo universo de información, cómo se debe describir este universo, y las relaciones que se deben establecer entre los recursos contenidos en él. Ahora iniciamos con el modelo FRBR. El modelo FRBR, requisitos funcionales para los registros bibliográficos, establece, como su nombre lo indica, los requisitos que deben contener los registros bibliográficos en el nuevo escenario al cual se enfrentan las bibliotecas. Este modelo utiliza la técnica de análisis de entidad-relación para explicar el nuevo universo de información. Esta técnica, conocida comúnmente como ER, es utilizada en el ámbito informático para el desarrollo de bases de datos. Este modelo ha definido tres componentes para explicar el nuevo universo de información, que son entidades, atributos y relaciones. Este modelo define a las entidades como los intereses de los usuarios en cuanto a los datos bibliográficos. Los atributos se refieren al conjunto de características de cada entidad. Y las relaciones, como su nombre lo indica, se refieren a las relaciones que se deben establecer entre las entidades. Además, este modelo incluye una nueva terminología a la cual debemos familiarizar, ¿no?, para comprender el nuevo Código Internacional de Catalogación. Otra importancia de este modelo es que está enfocado en el usuario, el cual es el centro, o sea, la razón de ser de las bibliotecas. Este diagrama nos ilustra las 10 entidades definidas por el modelo FRBR. Este modelo, a su vez, subdivide estas 10 entidades en tres grupos, que son El primer grupo incluye obra, expresión, manifestación e ítem, lo cual representa el recurso de información. El segundo grupo lo compone la entidad persona y entidad corporativa, lo cual representa a los responsables del contenido intelectual de una obra. El grupo tres, el cual contiene concepto, objeto, acontecimiento y lugar, representa la temática de una obra. A continuación, aquí le mostramos, le ilustramos dos entidades con algunos de sus atributos, como es la entidad corporativa, con su atributo número, si se refiere a una reunión o conferencia, el atributo nombre, lugar y fechas. Con la entidad obra, aquí tenemos cuatro atributos, que son título, forma, fecha y contexto. En cuanto a las relaciones que se deben establecer, aquí le presento las relaciones del primer grupo. Iniciando con la definición de cada una de estas entidades, según el modelo FRBR. La entidad obra, es la creación artística o intelectual diferenciada. Expresión, es la realización de una obra. Aquí podemos ver cuatro expresiones de la obra, el príncipe. La manifestación es la materialización física de la expresión de una obra. Aquí podemos ver cuatro manifestaciones. Y, por último, el ítem, se refiere a un ejemplar concreto de una obra. Para concluir con el modelo FRBR, cito a Caro 2014, la cual señala lo siguiente. Cabe advertir que el análisis que resulta de los requisitos funcionales de los registros bibliográficos, crea una nueva línea de frontera, quizás un nuevo paradigma, y supondrá esfuerzo a habituarse a él. Ahora, le muestro aquí el modelo FRBR, el cual se crea como una extensión del modelo FRBR, ya que el modelo FRBR solo contempla los datos de autoridad que se reflejan en los registros bibliográficos. Como su nombre lo indica, el modelo FRBR establece los requisitos que deben contener los datos de autoridad. El FRBR agrega, como podemos ver acá, las seis nuevas entidades siguientes, que son familia, nombre, identificador, punto de acceso, reglas y agencia. Además, incluye nuevos atributos a las entidades definidas por el modelo FRBR. Aquí le mostramos la entidad familia con el conjunto de atributos, que son tipo de familia, fechas de la familia, lugares asociados con la familia, campo de actividad e historia de la familia. En cuanto a los nuevos atributos, aquí tenemos la entidad persona, que en el modelo FRBR solamente incluía estos cuatro atributos. Con el modelo FRBR se agregan siete atributos adicionales, que son lugar de nacimiento, lugar de fallecimiento, lugar de residencia, afiliación, dirección, lengua de la persona y biografía o historia. Igualmente, la entidad corporativa definida anteriormente en el modelo FRBR, que contenía solamente cinco atributos, el modelo conceptual FRBR agrega cuatro atributos adicionales, que son lengua, dirección, área de actividad e historia. En cuanto a la norma ISBD, esta norma en el proceso de actualización adopta el modelo FRBR, incluyendo la terminología y nuevos elementos. Además, agrega una nueva área denominada área cero, la cual incluye forma de contenido, medio y soporte. Con esta nueva área, entonces, se sumaría un total de nueve áreas, bien, para la división de la descripción bibliográfica. Esta norma, a pesar de haber sido actualizada, continúa teniendo diferencias en cuanto a los principios de la RDA. Esto quiere decir que la ISBD continúa estipulando el uso de omisiones de la información, continúa estableciendo fuentes prescritas para la extracción de los elementos de cada área, y además sigue utilizando palabras en latín. Las reglas de catalogación angloamericana, segunda edición, fueron publicadas en 1978 por el ALA. Estas reglas se fundamentan en los principios de París de 1961 y en la ISBDG de 1977. Estas reglas fueron creadas para organizar la información en un entorno manual. Como podemos ver, estas reglas han sufrido un proceso de actualización, siendo el último en la publicación del 2003. A partir del año 2003, el Comité Conjunto para la Revisión de la Regla Angloamericana de Catalogación, JSC por sus siglas en inglés, inicia un nuevo proceso de actualización. Y en el transcurso de dicho proceso, específicamente en el año 2005, este comité decide dejar a un lado la estructura de la Regla Angloamericana de Catalogación y crear el nuevo código denominado Recursos, Descripción y Acceso RDA. El nuevo código internacional de catalogación RDA fue publicado por primera vez en su versión en línea en julio del 2010. ¿Por qué surge la RDA? La RDA Azul es para organizar el nuevo universo de información compuesto de nuevas fuentes de información en múltiples formatos, producto del desarrollo tecnológico y en el nuevo entorno digital. Este nuevo código de catalogación se fundamenta en los modelos FRBR y FRAD, en los principios internacionales de catalogación ICP, por sus siglas en inglés, y en la ISBD consolidada. Este nuevo código de catalogación utiliza dos principios que son toma lo que ves y acepta lo que tienes. El principio toma lo que ves, toma lo que ves quiere decir que se debe tomar la información contenida en el recurso, sin omisiones. Y acepta lo que tienes, es que los software deben capturar toda la información contenida en un recurso. Este nuevo código de catalogación se ha publicado en dos versiones, su versión impresa en 2013, y su versión en línea, como dije anteriormente, en el 2010, pero ha sufrido diversas actualizaciones, hasta el 2014. Este código, además, está publicado en su versión en línea, en cuatro idiomas diferentes, que son inglés, español, francés y alemán. Entre las características de este nuevo código, tenemos que contiene una interfaz de trabajo en línea, se acceder a las instrucciones mediante hipervínculos, se está diseñado para describir cualquier tipo de contenido, medio y soporte de información, y además, describir fuentes de información que puedan surgir en el futuro. Es compatible con esquemas de metadatos, como son formato MART-21, Dublin Core, Metadata Object Description Standard, MODS y el Online Information Exchange, ONIX, entre otros. Este nuevo código de catalogación se actualiza en línea, e incluye la nueva terminología del modelo FRBR y FRR. Esto es una comparación entre el código de catalogación RCA2 y RDA, en cuanto a la interfaz de trabajo. Aquí podemos ver, esta regla consiste en un recurso impreso, mientras que la RDA consiste en una herramienta en línea. Continuando con la comparación, me voy a limitar a resaltar las características del nuevo código de catalogación RDA. La RDA, su estructura se divide en 10 sesiones, las cuales, a su vez, de la sesión 1 al 4, contiene las instrucciones sobre atributos de las entidades, definidas según el modelo FRBR y FRAD. De las sesiones 5 a la 10, contiene las instrucciones sobre las relaciones definidas según el modelo FRBR y FRAD. La RDA no utiliza niveles de descripción, sino elementos núcleos. La RDA ha sido diseñada para la organización de la información en diferentes entidades de información, como son bibliotecas, archivos, museos, centro de documentación, mundo digital de esquema de metadatos, entre otros. Para determinar los puntos de acceso en la RDA, hay que consultar varios capítulos. Con la RDA, las notas están asociadas a cada elemento, independientemente del área. Con la RDA desaparecen las jerarquías. Este nuevo código se basa en el nuevo esquema de la ISB de consolidado 2007, para la transcripción de los elementos, orden y puntuación prescrita. La RDA no utiliza fuente prescrita para la extracción de los elementos de cada área, sino que el recurso es la fuente de información de donde se deben extraer. O sea, se pueden extraer de cualquier lugar de recurso. La RDA no utiliza abreviaturas, exceptuando las abreviaturas para las unidades de medida. Este nuevo código no utiliza palabras en latín. Y este nuevo código, pues, se accede, es un código que se accede, o sea, en línea. Ahora vamos a ver la codificación, o sea, cuáles son los cambios que requiere el formato mal para la codificación del nuevo código de catalogación RDA. Estas actualizaciones incluyeron modificación y creación de campos y subcampos, además de la redefinición de algunos subcampos. Estas actualizaciones se dividieron en dos partes, que son nuevos campos y subcampos para registros bibliográficos, y nuevos campos y subcampos para registros de autoridad. En este mismo orden serán explicados los nuevos cambios que requiere dicho formato. En cuanto a los cambios que se requiere el formato mal sobre los registros bibliográficos, tenemos que en la posición 18 de la cabecera, que se refiere a la forma de la catalogación descriptiva, se agrega una nueva opción, que es la opción C. Se refiere a que el registro se va a codificar sin puntuación ISVD. Esta opción ya existía, que es con puntuación ISVD. En cuanto a la etiqueta 040, el subcampo B, que actualmente existe, pasa a ser utilizado de forma obligatoria para certificar la norma de descripción, que en este caso sería RDA. En cuanto a la etiqueta 041, que se refiere al código de lengua, el subcampo H, que indica la lengua original actualmente y o traducciones intermedias, este subcampo se redefine, utilizándose solamente para el código de la lengua original, y además se crea un nuevo subcampo, denominado subcampo K, para especificar el código de lengua de la traducción intermedia. En cuanto a la etiqueta 260, que se utiliza para la información sobre publicación, distribución, etc., esta etiqueta se sustituye por la etiqueta 264. Uno de los cambios más significativos, si se podría decir, es el subcampo H de la etiqueta 245, utilizada para la designación general del material. Este subcampo se sustituye por tres nuevos campos, que son para tipo de contenido, tipo de medio y tipo de soporte. El tipo de contenido se refiere a la forma de comunicación mediante la cual se expresa una obra. Este campo se codifica conjuntamente en la posición 06 de la cabecera, y es un campo obligatorio. Estos son los tres subcampos que contienen cada uno de estos tres campos. Subcampo A, término de contenido, código del tipo de contenido y fuente. O sea que son similares, estos tres subcampos, para estos tres nuevos campos. En cuanto al tipo de medio, esto hace referencia al tipo general del dispositivo que se requiere para visualizar, ejecutar, entre otros, una obra. Ah, ok, como podemos ver aquí, de estos tres campos, el campo 337 será opcional. En cuanto al tipo de soporte, el campo 338, se codifica conjuntamente en la posición 01 de la etiqueta 007, que se utiliza para la designación específica del material, lo cual especifica el formato del medio de almacenamiento relacionado al tipo de medio. Este campo es utilizado de forma obligatoria. En cuanto al soporte, se han creado nuevos campos para especificar las características, como son características de sonido, proyección de imagen móvil, video y archivo digital. En cuanto a la etiqueta 502, que actualmente se utiliza para la nota de tesis, esta etiqueta, en el subcampo A, se coloca la nota de forma completa. Entonces, para esta nota, se han creado nuevos subcampos, como podemos ver aquí, para dividir estos elementos. Ahora pasamos a los cambios realizados para los registros de datos de autoridad. Como podemos ver aquí, se crearon 11 nuevos campos, que son fechas especiales codificadas, otros atributos de persona o entidad corporativa, lugar asociado, dirección, campo de actividad, grupo asociado, ocupación, género, información de la familia, lengua asociada y forma completa del nombre personal. La herramienta RDA Toolkit es una herramienta integrada en línea mediante la cual se accede al nuevo código de catalogación RDA. Como su nombre lo indica, consiste en un conjunto de herramientas RDA que además de contener el nuevo código, incluye una serie de recursos relacionados con el proceso de catalogación. Esto con el fin de facilitar el proceso de transición hacia la RDA. El equipo de catalogadores del sistema biblioteca de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, se está familiarizando con esta nueva herramienta, la cual provee una versión gratis por un periodo de un mes, a la cual todos podemos suscribirnos. Ahora vamos a entrar para mostrar la nueva herramienta RDA Toolkit. para acceder a esta... Esta es la página principal que muestra toda la información sobre la herramienta. Para acceder, pulsamos un clic acá, por favor. Acá colocamos en la parte superior derecha el nombre de usuario y el password. Como yo estoy suscrita actualmente, puedo acceder a la herramienta. Y aquí en esta parte se mostrará el nombre de la institución a la cual pertenece la persona. Como podemos ver, aquí en la parte superior derecha se muestra el nombre de la institución a la cual pertenece la persona. Sí, está la versión en español. Este se denomina panel de navegación. Entonces, ya estando aquí dentro del código, se selecciona aquí el lenguaje de su preferencia. La lengua. Y se traduce automáticamente las instrucciones. Esto se denomina panel del documento. Que es donde se despliega la información. Ahora pasaremos a las conclusiones a las cuales he llegado mediante este estudio. A las conclusiones que he llegado a mi trabajo de tesis son las siguientes. El control bibliográfico se realiza mediante el uso de normas internacionales para el intercambio de información bibliográfica entre entidades de información, reduciendo el costo y esfuerzo durante el proceso de organización de la información. Para la transición a la RDA de forma satisfactoria, se deben tomar en cuenta diversos factores como son norma y SBD, formato MAR21, modelos conceptuales FRBR, entre otros. Los sistemas integrados de gestión de bibliotecas están adoptando los cambios que requiere el formato MAR en sus nuevas versiones. El formato MAR requiere una serie de cambios en su estructura para la codificación de la RDA. Los modelos conceptuales FRBR y FRAD deben ser comprendidos por los catalogadores en vista de que la RDA se basa en dichos modelos para la descripción de los recursos de información. La herramienta RDA Turquid es indispensable para agotar el proceso de transición a la RDA. Su interfaz de trabajo cambia de manera significativa la forma de trabajar del bibliotecario. Esta investigación me ha servido para contribuir en el proceso de transición a la RDA del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Me permito decir unas palabras que no estaban contempladas en mi presentación. Y es que mi maestría y por ende este estudio fue posible gracias a una persona que un día se me acercó con un periódico y me dijo que debía aplicar a esta maestría para certificarme en el área. Mi respuesta fue un poco dudosa y para darme aliento me dijo una frase. El tiempo pasa rápido y así fue esa persona, la licenciada Dulce María Núñez, a la cual dedico este estudio y el trabajo de mi tesis. Ahora pasaremos al resumen de la ponencia por el licenciado Orlando Tobón, encargado de procesos técnicos en la Biblioteca Central del Campus Santiago. Buenos días para todos, primero que todo mucho gusto en estar aquí y quiero decirles que es la primera vez en mi vida que yo me paro frente a un podio y frente a una cantidad de personas tan importantes como ustedes. Siempre hay una primera vez, espero que no noten mi nerviosismo, la gente que me conoce dice que cuando yo tomo la palabra no la quiero soltar, pero de todas maneras darle las gracias a la madre y maestra por permitirme compartir en espacios académicos tan importantes como estos y sobre todo el gusto de ver la gente de la República Dominicana que está en pro del desarrollo de las bibliotecas, del desarrollo de las nuevas tendencias, de las tecnologías, de la información, etc. Yo no soy de aquí, pero señores, yo ya me siento dominicano, uno no es de donde nace, sino de donde se hace y la República Dominicana es la que me da el techo, me da mi comida, me da todo, entonces yo ya me siento no colombiano, sino colombo-dominicano. Muchas gracias. Entonces, como pudimos ver, la licenciada Rumanía nos expuso de una manera clara y concisa el producto de su trabajo que realizó en Sevilla, España, sobre el proceso de transición de las RDA, perdón, de las RDA, las reglas angloamericanas 2 al nuevo código RDA. Pudimos ver que se trataron aspectos… ¿Sí? Ah, bueno. Ya. Pudimos ver que se trataron aspectos como la importancia de la Internet y las nuevas tecnologías están inmersas ante este proceso de transición. Vemos que los nuevos escenarios de las bibliotecas y los centros de documentación se han transformado. ¿Con qué? Con la proliferación de nuevas fuentes, en nuevos formatos, en nuevos soportes y en nuevos medios. Además, también trató un tema muy importante sobre la actualización de las normas del control bibliográfico. La licenciada destacó como uno de los objetivos primordiales de su trabajo, de su estudio, el identificar las implicaciones reales que este proceso de transición va a implicar para las unidades de información o para las bibliotecas o centros de documentación o cualquier otra unidad de información. De ahí ella empezó, hizo un recorrido por todas las normas existentes del control bibliográfico internacional. Se destacaron los cambios del formato Mark 21 y también los cambios que pueden haber, que existen con las normas ISBD para permitir el intercambio de la información bibliográfica a nivel internacional. Se describió de una manera muy concreta y muy clara los modelos FRBR, que ya ustedes saben que son los requisitos funcionales para los registros bibliográficos, el modelo FRAD, que son los requisitos funcionales para los datos de autoridad, en los cuales, señores, realmente se fundamenta el nuevo código RDA. Finalmente, se destacaron algunas conclusiones muy importantes. Entre esas, tenemos que los sistemas de gestión de bibliotecas que nosotros utilizamos ya están tomando medidas para adoptar todos los cambios propuestos tanto en el formato Mark como, por ejemplo, en el formato Mark, qué cambios se han propuesto. La creación, la redefinición y la modificación de nuevos campos y subcampos que facilitan una adecuada codificación de las RDA. Otra de las conclusiones que nos llama poderosamente la atención y que es muy importante es que los dos modelos, los dos modelos FRBR y FRAD deben ser estudiados y asimilados por parte de todos los catalogadores de las bibliotecas o unidades de información. ¿Por qué? Porque es que en estos dos modelos se basa la descripción de todos los recursos de información. Finalmente, se destaca en el estudio de nuestra compañera, la licenciada Rumania Ortiz, es el manejo y la importancia de la herramienta RDA Toolkit por parte de los catalogadores es imprescindible porque es precisamente a través de esta herramienta RDA Toolkit que nosotros, los bibliotecarios, vamos a afrontar ese proceso de transición de RDA, de las reglas angloamericanas 2 a la RDA. El código RDA, recordemos que es un código diseñado para afrontar todos los formatos y todas estas nuevas soportes y medios de todos los, del entorno digital emergente, no tan emergente, pero es un entorno digital que se ha vuelto sumamente importante porque es allí donde generalmente estamos encontrando todas las tecnologías y toda la nueva información. Y no nos podemos olvidar por último que las RDA ha sido también diseñada pensando fundamentalmente en el usuario, en un usuario como, en un usuario totalmente autónomo, en un usuario que por sí solo navegue dentro de los recursos de información que podamos tener. Esto a grosso modo hago este pequeño resumen del trabajo que presentó nuestra compañera. A continuación, perdón, ahí está. Entonces, aquí a continuación podemos mirar el cotejo de un registro en RCA2 y un registro en RDA. este cotejo, podemos mirarlo aquí como la 040, la etiqueta 040 tiene los tres subcampos, ABC, la institución catalogadora, el idioma de la institución y el recinto. En este caso, la biblioteca Rafael Herrera Cabral, si fuera el caso nuestro, sería biblioteca central. vemos que en la RDA hay un nuevo subcampo, que es el subcampo E, que es para el tipo de la norma, que es la RDA. En el modelo de RCA2 vemos que se seguía una regla de tres para RDA, ya no hay esta regla de tres. En el campo 245, uno de los cambios que quizá tenga mayor trascendencia, mayor importancia, es el de la destinación general de material, que ya en el nuevo código no va a estar presente. No está presente, pero en estos tres campos. El área de la edición para las reglas de catalogación angloamericana se hacía de manera abreviada, ya la vamos a hacer en RDA de forma completa. El área 260, sabemos perfectamente que proponen, se proponen en el nuevo cambio pasarla a la etiqueta 264. Aquí no hay 264, sino que lo que hay aquí, en el 264, vendríamos a tener esta información. El área de la descripción física, recuerden todas las abreviaturas en las angloamericanas y en la RDA ya no vamos a tener esas abreviaturas, exceptuando abreviaturas de unidades de medida. Entonces, así tendremos la palabra páginas completa, ilustraciones completa. Si fuera color, diríamos a color, si fuera en blanco y negro, diríamos a blanco y negro. Vemos estos tres, estos, en la 336, la 337 y la etiqueta 338, que van a estar presentes en la RDA aquí ya no están. En el caso de las materias, continúa igual, aquí vemos en la RCA que como esta persona se siguió regla de tres, entonces se recupera el primero que mencionaron y se le hace una recuperación al coautor. En cambio, en el nuevo código RDA todos son puntos de acceso, que esto es algo muy, este es un cambio muy significativo para las personas que manejamos información, para todos nosotros es muy importante, porque, por ejemplo, los trabajos de grados en nuestra universidad, que muchas, muchas personas lo hacen cuatro, cinco, seis personas, entonces con la regla de tres, el primero que aparece y los demás salen. Cuando un trabajo de grado es importante porque todos participan, ¿cierto? Eso inclusive generó discordias entre los grupos de trabajo cuando se estaba haciendo una tesis. ¿De dónde la paso? Aquí, listo. Muy bien, entonces, perdón, yo me voy a devolver, yo me voy a devolver porque yo quiero decirles lo siguiente y es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿qué estamos haciendo en las bibliotecas? ¿qué vamos a hacer? Yo como coordinador del área de procesos técnicos del Campus Santiago y también con nuestra compañera Rumanía bajo la dirección de nuestra directora Dulce María Núñez Collado hemos empezado a trabajar unos aspectos ¿qué estamos haciendo? Yo voy a decir esto primero para poderles mostrar los ejemplos después. ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo reuniones semanales en cada campus, los equipos de trabajo, el equipo de trabajo de Santiago y el equipo de trabajo aquí. ¿Qué hacemos? Vemos videos, miramos, hacemos lecturas, hacemos comentarios, si uno de nosotros encuentra una información la comparte. Al mes nos reunimos, ya los dos equipos sea aquí o sea en Santiago y debatimos, retroalimentamos sobre todo lo que leemos y de todo lo que se pueda ir trabajando y de todo lo que nos vamos a ir sabiendo. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Revisando los módulos para la capacitación que están disponibles en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y están disponibles en español. Estamos revisando esos módulos, ¿cierto? tenemos una suscripción como la licenciada lo dijo a la herramienta RDA Toolkit en línea que es un tiempo de 30 días apenas, pero señores, ese es un tiempo muy suficiente para que nosotros vayamos explorando y nos vayamos ambientando sobre todo con lo que en mi humilde opinión me ha parecido más difícil el manejo de la nueva terminología. Las reglas, la normatividad, pues señores, tenemos la herencia de la RCA2, siguen allí implícitas, por supuesto, pero la nueva terminología de pronto lo pone a uno como un poquito como a tastavillar, pero no, nada, ahí vamos. También se han, nosotros también hemos empezado a implementar en nuevos, en nuestros registros unos pequeños cambios que podamos hacer. Ahora sí paso. Entonces, empezamos a hacer la implementación de unos pequeños cambios que son estos, perdón, ya. Como podemos ver, como podemos ver aquí en el área de la descripción física, nosotros estamos utilizando, ya estamos dejando todas las abreviaturas de lado, en este punto de acceso, porque es que ya no es que entrada principal, no, nada, en este punto de acceso le colocamos el rol, perdón, rol, todavía estoy acostumbrado, ya se llama designador de relación, ¿cierto? Ok. Este registro lo tenemos aquí en visualización de etiquetas como lo muestra nuestro OPAC, y aquí lo tenemos con los campos y subcampos en el formato MARC, voy aquí, este lo tenemos en formato ISVD, perdón, en formato ISVD, noten ustedes que son con estos pequeños cambios que nosotros hemos comenzado, porque señores, esto es un proceso que es complejo, es un proceso que requiere de muchos pasos, pero es importante definir objetivos, definir hacia dónde nosotros vamos y empezar a trabajar de una manera lenta, pero de una forma segura, de todas maneras el proceso de transición no se va a hacer de la noche a la mañana, tenemos que definir muchas cosas primero, como por ejemplo, este cambio, todos estos cambios son posibles cuando nosotros tenemos en nuestras bases de datos, las autoridades por ejemplo normalizadas, hay que normalizar todas nuestras autoridades, recuerden que en el código RDA todas las autoridades son muy importantes, ¿por qué? porque son las autoridades las que yo voy a relacionar posteriormente con todos los registros. Nos vamos yendo, perdón, aquí les dejo una pequeña evidencia de los equipos de trabajo del sistema de bibliotecas de la madre y maestra, lo que les comentaba, nos reunimos semanalmente, miramos videos, hacemos lecturas y discutimos, aquí estos son los de la biblioteca central, nosotros de biblioteca central, de cara aquí ya afrontando este nuevo reto y estos nuevos cambios. ¿Ok? aquí nuestros compañeros de la biblioteca Rafael Herrera Cabral también están haciendo lo mismo. Finalmente, perdón, me volví, humanía, sí. Bueno, según Ana Lupe Cristán, la secretaria del programa de catalogación cooperativa de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos destaca que el currículum básico que un catalogador debe tener para ir afrontando este cambio y este nuevo reto radica en que en el conocimiento de los modelos conceptual FRBR, inclusive en una videoconferencia del año 2013, febrero del 2013, ella le ponía un número de horas, es decir, 30 horas, 40 horas, le ponía un límite, no le quise poner horas allí para hacerlo un poquito pues como más sencillo. Manejo en la herramienta RDA Toolkit, el manejo del propiamente dicho del, perdón, se me fue, el manejo de, perdón, de las RDA conformada por sus antecedentes, la estructura de la RDA, los atributos, la obra, la expresión, la manifestación, el ítem, el manejo del concepto de lo que es persona, familia, entidad corporativa y el manejo de las relaciones. Finalmente, podemos, vamos a mirar todo, estas cuatro líneas que yo les estoy diciendo acá, vamos a mirar un videíto que es de un solo minuto, ¿cierto, licenciada? Para que veamos que no les estoy diciendo mentira. Ana Lupe Cristal es maestra en ciencias de la información, es especialista en el programa de cooperación en catalogación en la Police and Standards Division de la Library of Congress. Y esto es el currículo esencial para la capacitación RDA. De FRBR damos nueve horas, tres horas del panorama, unas tres horas de práctica con recursos, ejemplos, y luego damos otras tres horas para seguimiento, que viene siendo algunos ejemplos, algunos ejercicios, etc. El RDA, el toolkit de RDA, claro, hay necesidad de verlos, cómo funciona, cuáles, las necesidades de poder navegar a través del toolkit para encontrar la información necesaria. Entonces, las instrucciones que son los más bien los básicos o los fundamentales, son los módulos uno a cuatro, los antecedentes y estructura de RDA, los atributos de obras, expresiones, manifestaciones e ítemes, tres horas, y este parece que cambió a ser más bien seis horas porque era demasiado la información que se tenía que impartir y tres horas no era suficiente. Entonces, el módulo para personas, familias y entidades corporativas de tres horas, y vamos a ver que también esto cambió un poco porque empezamos a proveerlos a través de videos y el módulo cuatro para relaciones. Ana Lupe Cristán es maestra de ciencias de la información. Entonces, como pueden ver, este currículum expuesto por la secretaria de la Secretaría del Programa de Catalogación Cooperativa, Ana Lupe Cristán nos muestra que nosotros debemos tener capacitación. Los especialistas sugieren que debemos empezar en nuestras bibliotecas o en las unidades de información a ir autoaprendiendo, familiarizándonos con la terminología, mirando ejemplos, visitando páginas web de bibliotecas que ya tienen la implementación de las RDA, como por ejemplo la Biblioteca Autónoma de México, que ya tiene unos 66 mil, 67 mil registros, al 2013 tenía 67, casi 67 mil registros ya con RDA. Entonces, estamos en este periodo de ambientación y de todo lo demás. Sin embargo, nosotros requerimos de una formación formal. Entonces, señores, ya voy. Vamos para un panel de comentarios. Nosotros le damos muchas gracias a ustedes que tienen la paciencia y la voluntad de escucharnos. deseo que, pero Dios mío, que esta, fíjense que cada figurita de esta se está abrazando, esto significa la unión, este es un trabajo que no podemos hacer solos, sino que requerimos y dentro de la charla y la participación que yo quiero que cada, que esperamos que cada uno de ustedes nos cuente desde su biblioteca, desde su unidad de información, qué están haciendo, qué proyectos tienen, cómo están afrontando este nuevo reto, en dónde, en qué punto están, compartir todo eso y de todo corazón queremos o lo expreso yo, que este proceso de transición no debe ser un proceso que va a ser liderado por una sola institución o por un grupo de personas, aquí somos todos los bibliotecarios dominicanos que debemos estar afrontando este reto, entonces muchas gracias, son muy atentos por escucharnos, ¿y dónde está la otra? ¿dónde está la otra? Muchas gracias. Entonces, bueno, a continuación, sí, ya les voy a dar la palabra, voy a coordinar, van pidiendo la palabra, ¿me prestas el micrófono, por favor? Lucerito, tú deseas intervenir. Entonces, qué bueno que a continuación nos vayan a ir comentando cómo ha sido la experiencia en cada parte. Bueno, muchas gracias, yo no sé si voy a hacer un comentario estrictamente técnico, más bien quería en primer lugar y en ausencia de nuestra secretaria de la Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas y creo que mis colegas de la BUS no se van a sentir mal, que dé las gracias como asociación por esta iniciativa a la cual le veo dos perspectivas que me parecen convergentes y sumamente importantes. La primera, el aspecto técnico en sí, en una realidad donde cada vez nos está costando más sostener las instituciones que tienen que ver con la articulación social a partir de lo cultural. Creo que nuestras sociedades se han vuelto más violentas porque no hemos sido capaces de hacer de las instituciones donde la gente llega, le dan un servicio, le sonríen y luego no le pasan una factura, hacer de esas instituciones instituciones más visibles, más importantes, más definitivas para combatir la violencia. Eso me parece preponderante que podamos hacer un espacio en esto que parece una posibilidad de asumir el cambio con una desvaneciéndonos, no asumiendolo con la gradualidad que tienen que tener los cambios, los cambios tienen que ser graduales, no son de golpe, no deben producirnos shock. Así que yo quiero felicitar a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la persona de su directora, de su personal, de la ponente que hemos tenido, del bibliotecólogo que tan acertados los comentarios ha hecho. Quiero agradecerles mucho este espacio por lo que significa. Yo pienso que los aspectos técnicos los tendremos que debatir segundo a segundo, campo a campo, pero el debate aquí es un debate estratégico, es un debate estratégico porque no podemos saltar de la nada a las RDA. Yo creo que hay un proceso de construcción que es delicado y que habla no de un profesional que domina ni las normas de catalogación angloamericana ni las RDA, sino que es profundamente culto, profundamente culto, porque usted le puede poner la palabra entidad a cualquier persona, interpretarla de cualquier manera, pero quien tiene que tener la certeza para decir que es una entidad corporativa o personal, es alguien que no solamente maneja el mundo del libro, sino que se ha hecho un interlocutor válido de la ciencia. entonces, mirar esta posibilidad de mirar a través del lente intelectual nuestra profesión, no solamente es importante, sino que rehace nuestra autoestima, lastimada por la ausencia de profesionales del área en lo que parece subterráneo, los departamentos de procesos técnicos de las bibliotecas son como los servicios de alcantarillado en las ciudades, no sabemos de ellos hasta que no llueve, cuando llueve todo el mundo. cuando viene una evaluación y le dicen ¿dónde está su catálogo? ahí todo el mundo arranca a correr, mientras tanto no importa poner a cualquier persona ahí, no importa improvisar, de manera de que yo creo que esto llama a una reflexión, no solamente para un grupo de debate a nivel de los aspectos técnicos, miren, para mí los aspectos técnicos son los más sencillos, porque los resuelven relativamente pocas personas, los aspectos de política institucional son los graves, porque ahí es donde se pone el dinero y usted le pone el dinero a aquello que le da importancia y si usted no le da importancia a la organización técnica no va a dedicar ni un peso, ni nada y se va a ufanar de tener un gran edificio que es un monumento a la estupidez, entonces yo pienso que es importantísimo rescatar el carácter estratégico de esta actividad, a mí me hubiera gustado que hoy hubieran medios de prensa aquí para que sepan que es un bibliotecólogo, que es un profesional de esta área y qué significa, cuál es la labor intelectual que hace un individuo que se dedica a que quien busca igual un video como una hoja de un libro lo pueda encontrar a través de una ventanilla única, creo que es un trabajo demasiado relevante y que las instituciones mismas no tenemos conciencia del valor, así que muchas felicidades, les agradezco muchísimo esta invitación a título personal, a título institucional y siento que no debemos hacer algo movilizador hoy, sino un compromiso de diseñar estrategias para que esto no sea un diálogo de sordos. Muchísimas gracias. Perdón, gracias Lucero, gracias licenciada Arboleda, como lo que usted dice, no hacer un compromiso hoy, pero si debemos hoy definir una futura reunión entre todos nosotros para delimitar esas estrategias para poder lograr afrontar este nuevo reto. Ahora, ¿quién más desea la palabra? Marisela. Bueno, ante todo agradecer a María y al grupo de la Universidad Madre y Maestra por esta iniciativa y me sumo totalmente a lo que dice Lucero y las experiencias que he obtenido en la mañana de hoy han sido para mí muy enriquecedoras en mi aspecto profesional y creo que la experiencia de ustedes va a ser tomada para mi equipo justamente y espero tener los mismos resultados que ustedes. La idea de Lucero me parece excelente, debemos de aquí se logre un grupo que empecemos a estudiar cuáles van a ser los cambios en la República Dominicana y creo que debía ser incluido todas las instituciones y estar en unas reuniones como sistemáticas a ver cuál sería la política como país que pudiéramos nosotros tomar. Yo creo que la iniciativa de Lucero es excelente y creo que el sentir de todos los que estamos aquí justamente es ese, sino trazar las estrategias de nosotros como país en relación a estos nuevos cambios. Muchas gracias Marisela. Perdón, una pregunta para Marisela. Cuéntame tú que trabajas en la Biblioteca Nacional ¿cómo van ustedes más o menos a grandes rasgos con las RDA? ¿Han implementado algo? nosotros no hemos hecho absolutamente nada con relación a las RDA. Es decir, como país lo felicito porque veo que es el primer espacio donde veo que está funcionando ya a nivel de cambios en los registros. ¿Qué tenemos de positivo? Que tenemos un sistema integrado que tiene estructura de Mar21 al cual vamos a poder integrarle todos estos nuevos cambios que trae la RDA. Creo que eso es lo positivo que tiene la Biblioteca Nacional y nada, trabajar en función a esta experiencia que ustedes tienen y a lo que uno conoce de esta nueva herramienta. Muchas gracias. Gracias Marisela. ¿Quién más? Doctora Michelle. No, es que yo necesito y tú no me miras. Sí, doctora. Buenos días. Estoy muy identificada, quizá más del 100%, por las expresiones de Lucero. Lucero como bastión de la BUD siempre ha tenido esa línea de pensamiento respecto a la profesión bibliotecaria. Y me siento profundamente apenada porque si bien es cierto que ella dijo toda una verdad, mi pena estriba en el hecho de que no tenemos ni el más mínimo elemento para contradecirla. Nos da pena. Nosotros, los que dirigimos instituciones que tienen, ostentan departamentos de procesos técnicos, sabemos que estamos casi en cero. Y lo peor es que nuestros catalogadores, la mayoría, entienden que ellos saben catalogar. Que ellos, aunque no sean profesionales del área, miren, hace muchos años, más de un cuarto de siglo, que yo hice un curso de restauración de documentos en España, el sumum de la restauración se basaba en toma lo que ves y acepta lo que tienes para procesar una restauración de un documento. Toma lo que ves y acepta lo que tienes. Esa es la base de la RDA. Yo no la asimilaba y yo era profesional de la bibliotecología, pero no la asimilaba al proceso de la catalogación, al proceso de la organización de una biblioteca, porque sabemos que, quieras o no, la organización de una biblioteca está fundamentada en sus procesos técnicos. y yo no soy catalogadora, nunca me he dedicado a la catalogación, pero saber que es el contenido de la organización no me exagina, precisamente porque soy profesional del área. Yo sé lo que es ahora mismo la RDA y el proceso que viene realizándose en esas técnicas desde 1968. ¿Cómo viene evolucionando? Los catalogadores básicamente son muy pocos los que conocen eso. Entonces, yo lo que quiero, no me voy a extender más, lo que quiero es proponer como miembro de ABUD que el próximo evento para seguir abriendo caminos, abriendo puertas en este sentido se realice en INTEC. Gracias por la propuesta. INTEC. Buenos días. ¿Está bien? Mi nombre es Rafael Gómez Hijo, encargado de proceso técnico de la Universidad del Caribe de la Biblioteca y supervisor de proceso técnico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Básicamente, me impactó un poco la exposición de Rumanía o mucho y me dio un impacto cuando ella dijo que los bibliotecarios tenemos que hacer un gran esfuerzo para adaptarnos a las reglas de la RDA o a las normas de la RDA y yo escribí más bien una reflexión porque yo estuve investigando sobre la RDA desde que recibí la invitación a participar en este conversatorio y cuando vi que ella dijo que tenemos que hacer un gran esfuerzo yo escribí una reflexión que se la quiero leer y dije no pienso que habrá que realizar mucho esfuerzo para adaptarnos a la RDA ya que esa readaptación la hemos venido haciendo los bibliotecarios desde que hemos adoptado la regla de catalogación angloamericana a los nuevos tiempos con la nueva tecnología es decir que sin querer nos hemos tenido que ir reinventando pienso más bien que no debemos tomar el que no debemos temer al cambio o a los cambios ya que la diferencia entre una una norma de catalogación y otra es que una nacieron en la era anterior al desarrollo de la nueva tecnología y la otra nació con el desarrollo de la tecnología en pleno auge y la bibliotecología como todas las otras ciencias no ha podido sustraerse a los cambios que eso ha generado y las ventajas que conlleva de hecho lo hemos realizado también como todas las otras ciencias lo han hecho que hemos introducido como un elemento esencial a nuestro trabajo a los informáticos como nosotros vemos ningún director o encargado de una biblioteca o de un centro de documentación no se mueve a ninguna actividad sin su encargado de proceso técnico o sin su informático de manera que lo que tenemos que ver es que estas nuevas normas de regla de catalogación RDA nacieron en plena era del desarrollo tecnológico y lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a ella y adaptar la regla de catalogación americana a las normas de la RDA ¿es cuánto? Bueno permíteme un momento sigue Carmen Iris perdón Carmen Iris buenos días en primer lugar quiero agradecer la invitación que ya otros colegas han dicho a la directora de la biblioteca del sistema de biblioteca de la PUC-MM por esta iniciativa creo que es muy importante comenzar a discutir un tema un tema diríamos crítico en este país justamente los procesos de catalogación comparto totalmente lo que decía Lucero sobre quienes catalogan justamente el catálogo sigue siendo a pesar de los cambios y de las de las tecnologías sigue todavía siendo el instrumento principal para el acceso a la información propia de la biblioteca porque por un lado está la información digital que se recupera a través de los buscadores pero el catálogo sigue siendo y lo dicen los expertos no lo digo yo tengo yo una literatura que leí para eso y dicen que sigue siendo el catálogo la herramienta principal y como ustedes saben el catálogo de una biblioteca es el reflejo del servicio que puede ofrecer una biblioteca y cómo está construido y realmente yo creo que aquí se debe partir antes de que nada hacer un estudio de los catálogos a nivel nacional para ver la realidad de los catálogos de la biblioteca del país en general realmente las universidades algunas tienen buenos catalogadores pero el resto yo comparto con lo que usted dice totalmente entonces realmente se debe partir de esa realidad un estudio en la cual yo me ofrezco ayudar porque yo estoy investigando y eso ayuda a uno a seguir aprendiendo entonces me ofrezco ayudar en ese proceso porque ahí podemos saber qué es lo que se quiere como país porque es crítico el problema justamente algo que planteaban los expositores especialmente Orlando digo Tobón Orlando Tobón que es el único Tobón sí el único del país el único el dominicano colombiano como él dijo o colombo dominicano realmente él hablaba de algo importantísimo que son de los nuevos fundamentos en que se basa la FDA que es el asunto de las autoridades aquí poco catálogo ninguno yo creo que uno o dos tienen control de autoridades eso va a depender mucho del sistema que se aplique aquí muchas bibliotecas utilizan SIABU pero no llevan el control de autoridades no lo usan ese módulo simplemente no lo usan le salen huyendo a ese módulo que podría que es justamente ahora la base una de las bases que sustentan la FDA yo creo yo diciendo de la idea de Gómez porque sí es un reto sí eso me excusa Gómez pero es un reto que tengo que enfrentar los bibliotecarios digamos expertos expertos y no expertos es la biblioteca como tal que tiene que afrontar el problema los directores de biblioteca porque realmente no es el catalogador solamente es el director y su equipo en general que tiene que afrontar esta nueva realidad que se está se imagina en nuestro país cuando yo le decía que a la mayoría de los catálogos si usted busca ahí da pena el asunto de las entradas todo lo que es especialmente en ese aspecto aparte de los accesos sobre todo donde usted se disiente en la interpretación de las reglas porque las reglas la FDA que es diferente esta no hay que interpretarla tanto esta es más fácil en ese aspecto pero las otras reglas había que interpretar las reglas y no toda persona tiene las competencias y está preparado justamente por el manejo del conocimiento y las habilidades que tiene para interpretar una regla especialmente las habilidades intelectuales que es la que incide en ese proceso que usted lo muy bien lo explico y no voy a repetir pero realmente para mí es un desafío más que es un desafío desafío a las dos cosas entonces por lo tanto propongo por un lado un estudio sobre los catálogos de la biblioteca y por otro lado también que ya ustedes lo han dicho crear un grupo un grupo de República Dominicana de la FDA como han hecho otros países en muchos países la biblioteca nacional que dirige estos grupos pero en este caso la misma madre y maestra que fue la que inició la madre y maestra que inició y la U y la U que agrupa dos instituciones pues también tiene el liderazgo para crear ese grupo y crear un blog un blog además de porque ahí se va usted va a conseguir una serie de información se va a analizar eso se pierde ahí se cuelga se crea un blog y se cuelga todo como han hecho otros países y se cuelga todo lo que se va trabajando se va haciendo porque como se decía eso no voy para mañana es un proceso yo creo que esta iniciativa es importante muy importante porque hay que comenzar a ver qué se está haciendo y hacia dónde vamos qué hay que hacer como país porque recuerden que es como país que tenemos que ver y como instituciones también porque somos instituciones dentro del país hay instituciones de manera que hago esa propuesta de que se crea que se crea que se crea un blog y que ahí se suba todo lo que se discuta tanto por ejemplo los grupos por ejemplo si cada institución crea un grupo luego que puede suceder pues esos mismos grupos pueden compartir esa información a través de ese blog y subirla ahí y puede ser privado si ustedes quieran puede ser abierto como ustedes quieran pero creo que hoy en día esas herramientas ayudan a que ese conocimiento que se va creando producto de las discusiones de los talleres porque realmente hay que hacer talleres hay que hacer cursos formales hay que ver qué se dijo se dijo ok entonces de manera que todo eso se va subiendo ahí así que le agradezco la oportunidad que me dieron para sobre yo tenía yo tenía una palabra pero de la joven sí todo lo que ella analizó yo tenía una cosa a la manera de que lo que hace sí gracias doña María gracias a manera de información informarle que se está grabando todo lo que estamos discutiendo acá y que luego eso se va a ser transcrito a un documento y lo vamos a compartir entre la asociación y los participantes gracias Eusebio, cierto muy buenas tardes primeramente agradecer perdón Eusebio de la Rosa de la biblioteca Pedro Mil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo quisiera agradecer a la maestra licenciada Dulce María Núñez por la invitación a la que está aquí también presente quien siempre ha sido receptivo a nuestra participación en el encuentro y compartir este tipo de actividad que yo considero una actividad académica y sobre todo también felicitar a Rumanía por la excelente presentación de su de su tesis que la acogimos allá y fuimos testigos de la excelente defensa que hizo en la biblioteca Pedro Mil ante la Universidad de Sevilla mi intervención va en esta dirección aunque yo no soy especialista del área de los procesos técnicos pero asumo una apertura a aprender como por ejemplo así veo que ya no es control de autoridad que estamos hablando sino punto de acceso que los cambios también hay una inquietud y una preocupación en cuanto a los sistemas integrados de gestión que requieren que contengan las novedades que faciliten la interfase de la RDA y como sabemos que en las bibliotecas dominicanas se están algunas cambiando de sistema de gestión de biblioteca otras como la madre como aquí la madre maestra ya tienen un sistema que contempla eso en el caso particular nuestro que ya lo teníamos aunque requerramos de la actualización es pertinente también quisiera expresar lo siguiente de nada vale así como Lucero de manera excelente y expresó en su apertura sobre la responsabilidad nuestra y la responsabilidad social y que uno periódicamente oye hablar de responsabilidad social corporativa mi reflexión es en la siguiente dirección de nada vale que se hagan inversiones suntuosas que construyamos edificios costosos que tengamos infraestructuras poderosas en términos económicos y tecnológicos cuando el profesional de la bibliotecología no asume ese cambio en nuestro entorno laboral para así mismo que opere en nosotros una actitud de cambio todo lo otro se va al zafajón de la basura si en nosotros no opera esa necesidad de cambiar y de adecuarnos a las necesidades y los requerimientos que nos está imponiendo los nuevos tiempos muchas gracias gracias a usted Eusebio para dar un poquito de respuesta a la inquietud de Eusebio sobre los sistemas integrados de información quiero decirle que actualmente los sistemas integrados de información si están asumiendo esos cambios los nuevos sistemas y en el caso concreto por ejemplo de nosotros de madre y maestra APSISnet para fines de este mes nos va a proveer con la actualización con una versión que ya contempla los cambios que Mark 21 elaboró para ajustarse a la codificación de la CRDA y ahorita paso a darle el micrófono y la palabra al señor Manuel Roa que tiene un comentario valioso que hace bueno me da pena que estemos hablando de la parte técnica de la biblioteca en un ambiente donde no se le da importancia a la parte técnica algunas bibliotecas universitarias están a un nivel de desarrollo muy diferenciado de la gran mayoría producto de un esfuerzo constante permanente y de toda una vida la organización de una biblioteca no es una cosa de última hora eso no se decreta eso no es una fotografía y se publica en el periódico eso no es así es un trabajo de toda una vida en una sola dirección entonces eso es lo que yo no veo en la República Dominicana no, no hablamos muchísimo perdemos muchísimo tiempo pero no caemos en lo fundamental que ha hecho su institución para fortalecer los procesos técnicos ahí que tal grave problema quisiera hacer un comentario apoyando la idea de Orlando de que se debe conformar un equipo de RDA en República Dominicana ok evidentemente encabezado por ustedes ok pueden contar con la colaboración del equipo de la biblioteca de INTEC tanto a nivel profesional en bibliotecología como a nivel de informática también para lo que sea necesario muy amable está muy bien Manuel si no tenemos el equipo de profesionales en procesos técnicos no debemos perder tiempo hablando de RDA no debemos perder tiempo porque es perder el tiempo el que exactamente entonces pero le voy a hacer algunos comentarios y es que más 21 no es la solución no lo es por lo tanto ya se está trabajando desde octubre de 2010 en esa dirección B-Frame B-Frame es la reemplazo total utilizando la web semántica que es lo que se debe utilizar de aquí en adelante por lo tanto estamos en un proceso de transición nosotros con nuestro catálogo lo que debemos ir incorporando algunas de los cambios que se están utilizando y las otras que no se deben utilizar abreviaturas salvo para el caso que ustedes aclararon ahí pero eso es de forma eso es exacto nosotros sabemos donde se pone tenemos que saber claramente si va después de dos puntos si va de punto y coma por eso es bibliotecología eso no es Mar 21 ni nada por el estilo ese contenido por lo tanto yo creo que no debemos tener temor a ningún cambio en bibliotecología como yo siempre he dicho el temor a no afrontarlo no tenemos recursos en este momento pero nada en bibliotecología me extraño a mi pero nada absolutamente nada y por eso la biblioteca con el esfuerzo de poca persona porque de poca persona está donde está ok en una sola dirección y nosotros eso lo podemos hacer lo hace trabajamos en esa dirección y lo hacemos en cuanto a a se hizo una encuesta entre la biblioteca más importante del mundo y se publicaron las estadísticas de los catálogos de los catálogos yo sabía que y ya vienen por ahí en el 2013 tal y tal biblioteca en el 2014 tal y tal la biblioteca nacional de España que dijo que en el 2014 iba a tomar una decisión aprovechó el último día prácticamente como de trabajo 17 de diciembre del 2014 para decir lo siguiente en el entorno actual basado en bar 21 no aporta la flexibilidad la flexibilidad necesaria para exportar adecuadamente la estructura SDA basada en los FRDN el papel de los bit frame llamado a ser el sustituto natural del mar 21 tampoco está claro en un futuro cercano eso está claro ni siquiera en Estados Unidos se han puesto de acuerdo y acuérdense cuando se publicó la regla angloamericana de catalogación para América Latina y Estados Unidos los ingleses publicaron su propio catálogo paralela paralela y eso está pasando a nivel mundial de manera que es un proceso de transición pero si es necesario fortalecer la unidad de proceso técnico de la biblioteca que quiera trabajar para que se adapte a los entornos virtuales muchas gracias Manuel muchas gracias gracias Manuel por su intervención seguidamente viene el señor Francisco mientras que él va a entregarle al señor Francisco aún dentro aún mismo entre los Estados Unidos no todo el mundo está con RDA solamente están afrontando el cambio todas las bibliotecas que pertenecen por favor señores que pertenecen al programa que están afiliados al programa de catalogación cooperativa de la Library of Congress ni siquiera el resto de las bibliotecas en Estados Unidos lo están asumiendo de que sepamos no lo están asumiendo hasta el momento si ya doña María las colocó ahora el señor Francisco tiene un aporte bien Francisco Herrera de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo voy a hacerle muy puntual primero felicitar felicitar de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma y precisamente aquí donde nosotros estamos porque ha sido un escenario que ha servido para resolver grandes problemas sociales políticos y religiosos de nuestro país y pienso que este mismo escenario el hecho de que esta presentación tuya sea en este escenario también va a servir para nosotros insertarnos en estos nuevos cambios que nos ofrece la RDA de manera puntual muchas felicidades y quiero aprovechar también no sé si soy un oportunista ustedes saben que se avecina próximamente el día del libro y del bibliotecario el próximo 23 de abril de hacerte una invitación para que dentro de tus posibilidades este trabajo que tú has hecho no se quede ahí sino que se pueda seguir expandiendo para que tú no puedas hacer una presentación allá en la biblioteca Pedro Mil de la Base así que espero la respuesta y el compromiso está hecho listo gracias ya me haría quien más bueno pero es que aquí falta mucha gente que no ha hablado señores 10 minutos y necesitamos bueno perdón buenas tardes ver cabillan de la biblioteca de la Suprema Corte de Justicia con la misma línea de bueno me dice Eusebio y Fundebido también en la misma línea que se expresó Manuel Roa yo quiero decirle que yo tuve presente en el encuentro internacional de catalogadores que se celebró en Costa Rica y en Argentina ahí el resumen fue que como catalogadores debemos de capacitarnos conocer lo que se está haciendo con la RDA darle seguimiento pero seguir solamente en la expectativa de lo que se va a hacer no comenzar a hacer cambios sino darle seguimiento a esas bibliotecas que están como piloto entonces lo importante aquí es la capacitación y prepararnos como catalogadores gracias 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 yo que si ustedes que acaban de comentar de documentar acoja quería preguntarle ustedes están usando formato MAR21 claro en esos cambios no contemplaron nada de eso de RDA no ok si perdón 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 Manuel tiene toda la razón el COA que es un software open access es free perdón free para que mi colega Lucero no me regañe free a los Estados Unidos ya tiene ya terminó de gestionar todos los cambios que MAR21 propone para incorporarlo ya lo tiene listo no hay ningún problema cualquier persona puede acceder a él ¿alguien más desea intervenir? Lucero quiero aprovechar el turno de comerciales para decir que me encanta porque este panel se inscribe en la idea que dimos en la última asamblea de la BUS donde dijimos que no íbamos a celebrar el día del bibliotecario un día sino que íbamos a prolongar la celebración durante todo el año todo el año y que había una consigna que se llamaba bibliotecas universitarias dominicanas siglo XXI y vamos a ir a la prensa y vamos a hacer un pequeño movimiento alrededor de eso en ese en el marco de ese movimiento yo quiero compartir las listas de participantes en esta actividad con doña María para hacerles partícipe de las actividades que vamos a realizar en el marco de los 40 años de ciencia y sociedad para una revista sobrevivir en un ambiente de sociedad periférica es una gran efeméride estamos a 350 años de la primera revista científica pero es realmente un logro haber mantenido sin interrupción 40 años nuestra revista quiero agradecer a EPSCO que ya la incorporó en la base de datos de manera de que nuestros autores están teniendo visibilidad mundial en el marco de esa celebración vamos a tener una presentación de repositorios institucionales para que todos nos familiaricemos con lo que se está haciendo en el país que está haciendo la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra el Instituto Tecnológico de Santo Domingo la Organización Panamericana de la Salud en materia de repositorios institucionales y vamos a tener una discusión interesante sobre el ciclo de transferencia de conocimiento y queremos invitarlo porque en el proceso de publicación los bibliotecólogos somos importantes la función de la biblioteca es muy importante así que vamos a tener un ciclo de actividades y en una de esas Manuel también les va a contar la experiencia de migración a un software open access así que vamos a estar encantados de ser anfitriones de todos ustedes muchas gracias Lucero bueno si nadie más requiere hacer algún ah perdón doña Cecilia buenas tardes realmente me siento muy contenta de estar en este espacio y agradecer a la colega como ya lo hemos se ha hecho permanentemente la colega Dulce María el habernos invitado a la Universidad del Caribe a participar en esta en este conversatorio tan interesante felicitar a Rumanía por su aporte y realmente creo que son los espacios donde oímos las voces autorizadas en el campo de la información son las únicas oportunidades las voces que clamamos que se que claman en el desierto que esperamos que realmente esos espacios sean permanentes así como ha dicho Lucero todo el año que podamos tener más encuentros porque son la única oportunidad que tenemos en el país de encaminarnos para seguir lo que son las tendencias dentro del proceso en que en la República Dominicana podemos porque no es fácil porque a nivel de instancias de de dirección del país no no existe ninguna visión acerca de hacia dónde debemos ir pero nosotros si tenemos que trabajar en ese sentido y agradecer que estos espacios se abran y que podamos seguir haciéndolo como grupo de trabajo muchísimas gracias bueno a usted bueno nos gustaría mucho nosotros el sistema de bibliotecas tuvo y seguimos teniendo porque no está desvinculado con nosotros él sigue vinculado con la madre maestra en el campo de la docencia licenciado Leo Vigildo Rodríguez nos gustaría mucho ex director de la biblioteca perdón no lo sabía soy muy nuevo en la República Dominicana ex director nos gustaría mucho conocer su concepto licenciado que piensa usted sobre las RDA y todo esto que hemos hablado en este día de hoy aquí bien gracias por toda la invitación y la presentación que se me ha hecho realmente yo tengo ya 10 años retirado de la bibliotecología pero de todo modo me inquieto por leer sobre RDA un poco y en una conversación que tuve con la licenciada que me dijo que iba a tener esta actividad también me interese realmente siempre cuando estoy hablando con personas que no no saben sobre bibliotecología yo le y principalmente en el área de informática yo le digo que la bibliotecología siempre se ha montado en el tren del desarrollo en el tren de la actualización siempre desde que inmediatamente aflora algo ya hace rato que la bibliotecología ha comenzado a ver por donde entra y no entra al final sino que entra desde el principio o sea porque muchas veces ahora me recuerdo una vez que la primera vez que se apareció un grupo de estudiantes de informática en la universidad hace ya muchos años fueron a sistematizar la biblioteca yo tuve con toda la decencia posible para encerco la biblioteca ya es un sistema usted viene a hablar de automatización de la biblioteca no de sistematizar la biblioteca entonces con la cuestión de la RDA pues yo he estado inquieto he leído tratando de ver por donde va entonces realmente leí en un lugar por ahí que incluso la RDA de diferencia con la Anglo lo que tiene un 20% más o menos o sea que todo quedó igual y han tratado de eso de hacerlo más factible para poder integrar todos los recursos que van surgiendo modernos que hacía su dificultad integrarlo a través de las angloamericanas yo en todo lo que he ido leyendo siempre lo que me ha inquietado quizá porque en un momento dado sufrí la demanda y también después como director de biblioteca veía también esa inquietud de la productividad lo primero lo primero que me cuestionaba era de la RDA si hacen hoy van a hacer el trabajo más productivo o menos productivo o sea si van a si el catalogador va a poder rendir más o va a poder rendir menos entonces entonces ahí entonces ahí precisamente bueno gracias por responder me daba esa inquietud porque una vez aquí mismo en este escenario que venimos a hablar con una presentación yo aprendí desde el principio allá decían que un bibliotecario en Estados Unidos porque tenía más recursos producía 20 20 documentos catalogaba 20 documentos en 8 horas de trabajo y que nosotros a los latinoamericanos se nos perdonaba 16 18 entonces siempre me inquieto toda la vida con bibliotecario y por qué no buscar una manera de que las normas me ayuden a producir en vez de 20 producir 30 y veo que la RDA yo creo que iba por ese camino y no entonces ya no van a tirar a 10 o 12 porque esto está son demasiados detalles los que vamos a entonces veo que esa eso de poder porque precisamente con el cúmulo de trabajo que hay en los procesos técnicos y que llega más ahorita estamos hablando las tesis acumulan acumulan entonces no hay una la esperanza a mí a esto cuando yo comencé a leer en el domingo y en el ser por ahí sobre esto era como que eso iba a agilizar el proceso era la esperanza en la lectura última que hice en este año como que no que no va por ahí entonces bueno vamos a ver también otra cosa ya que me dieron la oportunidad yo tenía escrito aquí en el actual el documental está retirado de la bibliotecología recibo demanda de servicio de instituciones que no tienen dinero para pagarme ah no tampoco exacto y y también instituciones que no tienen dinero para invertir en nuevos recursos y como yo ayudo a esta gente a veces son bibliotecas que tienen tres mil volúmenes yo como bibliotecario retirado no puedo meter a procesar tres mil volúmenes no lo voy a hacer entonces como le ayudo entonces me inquieta eso y por ejemplo busco software gratis en internet los gratis no me satisfacen porque no tiene una orientación bibliotecaria es un informático que se inventó dice yo esa ficha la voy a meter en el computador ahora que hay detrás de la ficha toda la la capacitación el conocimiento que hay que tener para producir esa fichita como dijeron para terminar una vez nuestra amiga Carmen abre hay ya lo que trabaja jugando con esa fichita jugando muchas gracias Leo Vigildo muy amable Leo Vigildo usted debe haber respondido es que yo soy bibliotecólogo no mago cuando usted tenga la profesión de mago acepte esas instituciones que no tienen para pagarle ni tampoco cuentan con recursos pero como es como es mago puede generar dinero listo bueno entonces señores ya para señores bueno agradeciéndoles mucho en nombre de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra agradecerle a la licenciada Rumanía Ortiz que compartió de una manera tan tan clara el producto de su trabajo en Sevilla España agradeciéndole aquí a los representantes de ABUD a todas las universidades a todos los institutos que asistieron y quedamos muy comprometidos a conformar un grupo de trabajo me gustaría que para terminar dijéramos una fecha tentativa en la que pudiéramos pensar nuevamente para eso que ah ok entonces eh me gustaría saber quién va a tomar la iniciativa de convocar la próxima reunión nosotros ABUD entonces la madre y maestra los estará citando a una próxima reunión para que estemos definiendo eh exacto quiénes participarían como dijo eh Bárbara Tillet esto tampoco es un proceso obligatorio esto es de libre eh decisión las instituciones que nos quieran acompañar que nos que quieran participar por favor no lo hacen saber por ah bueno claro por supuesto va a ser un trabajo en equipo entonces vamos a hacerlo así ok bueno entonces luego muchas gracias por haber venido y habernos escuchado bendiciones gracias la doctora Miriam Michelle pasada presidente de ABUD y directora de la biblioteca de la universidad UNIVE dará las gracias en nombre de la asociación ABUD pasada las gracias de la doctora Michelle procederemos con una pequeña rifa de un obsequio que EPSCO nos ha suministrado bueno lo primero es dar gracias a la directora de la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra estas gracias van en doble dirección tanto por nosotros profesionalmente como por la la verdad que actividades como estas siempre nos hacen falta siempre nos nutren y nos permiten acumular información para nuestra carpeta los bibliotecarios nunca terminamos los bibliotecarios siempre estamos abiertos al conocimiento porque nos falta mucho mucho por aprender y mientras más se conoce más entiende las carencias que tiene más se sabe todo lo que se ignora gracias maría por permitirme darla hablar en nombre de abud abud es una asociación de bibliotecas universitarias dominicanas que tiene su gestación desde los años ochenta y hasta la fecha solo somos doce universidades las que están reunidas en abud afiliadas en abud pero no es porque abud sea una zona de peligro ni porque abud sea una zona de elitistas no es simplemente porque abud está ubicada en un contorno técnico organizacional y naturalmente para estar ubicada en un contorno técnico y organizacional hay que ser profesional o conocer que se hace en un contorno como este abud está abierta totalmente abierta a las bibliotecas que reúnan los criterios las condiciones las 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 cumplan con las necesidades fundamentales y que se ubiquen en los estándares de la bibliotecología eso es todo nada más a nosotros nos nos sentimos muy bien cuando bibliotecas solicitan pertenecer a la abud y nos sentimos mejor aún cuando vamos a evaluarlas para que ver si reúnen los requisitos que le permitan pertenecer a la abud y cuando reúnen los requisitos inmediatamente son miembros de abud cuando no los reúnen se le pasa un informe diciéndole de las cosas que carecen de los de lo que les falta y de lo que tienen que hacer de manera que no es nada peligroso permitirnos la oportunidad de crear el compromiso con las bibliotecas que no pertenecen abud eso fue abud un comercial entonces ahora lo que vamos es a darle las gracias a María a la a la y decirle que nos sentimos verdaderamente muy satisfechos porque nos vamos de aquí con un amplio abanico de interrogantes de preguntas de pensamiento que nos toca hacer para entrar dentro de este trillo que nos permita dirigir más profesionalmente nuestra biblioteca María comenzó ya la gente de INTEQ están avanzados hay otras bibliotecas que tienen el interés de seguir como la mía entonces pues vamos a ver cómo este compás de acción se abre y nosotros comenzamos a trabajar verdaderamente como se debe dentro de un contexto profesional en los procesos de una biblioteca le tiré el reto a Lucero y a Manuel la directora de la Ucamayma está obligada entre comillas a extenderle el cumplimiento de ese reto señores muchas gracias como bibliotecaria y creo haber hablado en nombre de ustedes para concluir vamos a agradecer la presencia de todos los miembros de ABUD que están representados en la primera fila de nuestro aula octagonal nuestro salón octagonal y con su identificación muchísimas gracias por venir gracias